Diablo 4 Pues no tengamos nada que hacer en tema de contenido de historia, etc. Entonces vamos a ir leyéndolo todo a poco Todo poco a poco Y vamos a ver qué impresiones sacamos de todo esto, ¿vale? Porque la verdad, que el juego tiene cosas muy interesantes de camino Por ejemplo, el mundo este online instanciado y tal Tiene muy muy buena pinta Y así como más variedad del juego respecto a lo que hemos visto en Diablo 3, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco Os tomamos la bienvenida a la nueva edición de los informes de desarrollo trimestral de Diablo 4 Nos ha encantado ver vuestras opiniones sobre nuestra última publicación Y hemos seguido muchos de los debates Por cierto, han anunciado una BlizzCon para febrero del año que viene Para 2021, una BlizzCon online Quizá de la fecha de lanzamiento del juego Sinceramente no lo creo Pero probablemente veamos como más gameplay, etc. Como algo mucho más sólido Y cuando... ¿Cómo decirlo? Y más adelante en el año Pues ya tengamos la fecha de lanzamiento del juego, ¿no? En fin, hay cambios que han respuesto a muchas de las preguntas que hemos visto en la comunidad Así que permaneced atentos Me alegra mucho poder compartir esta información con vosotros en este informe Nuestro diseñador jefe de sistemas David Kim Os pondrá al tanto sobre los pormenores de los nuevos sistemas de habilidades y talentos Ahora mismo los estamos probando Pero las primeras impresiones son muy prometedoras Espero que lo disfrutéis Y como siempre continuaremos el debate en nuestros foros Y el resto de sitios web de la comunidad Intentamente, Luis Barriga Bueno, pues vamos allá Habilidades y talentos Creo que aquí no se había revelado nada todavía ¿Vale? Me voy a echarle un vistazo a las habilidades y los talentos Que es un tema por el que muchos de vosotros os habéis interesado Es decir, esto es un poco también la personalización del personaje En cuanto a estilos de juego únicos Recordad que si no es por las habilidades y por los talentos Todas las clases se jugarían igual Así que vamos a ver qué tal, ¿no? En fin, nos introducen los poderes ancestrales, demoníacos y angelicales Dicen que estos no son demasiado chulos Así que dicen que lo han oído Y que otro problema que hemos identificado es que se necesita mucho esfuerzo para conseguir recompensas Como por ejemplo obtener bonus menores concretos Los jugadores tendrían que equiparse con piezas de equipo adicionales Para que cada uno ofrezca una cantidad distinta de los tres poderes En este caso os veríais obligados a calcular en todo momento el nivel de poder De los objetos para compararlo con el poder en general Nos ha parecido que es un poco excesivo para los jugadores No obstante, nos gustó mucho que el sistema Del sistema fue la capacidad de gestionar las estadísticas de un modo relevante Para lograr ciertos umbrales de mejoras Joder, es que es como un lenguaje corporativo Que no termine de casar muy bien con un diario desarrollo de un juego, ¿no? Bueno, básicamente que están trabajando en rehacer un poco este sistema En hacerlo más interesante, ¿no? Por lo que puedo entender En fin Objetos legendarios Estamos estudiando algunos cambios importantes a este respecto por dos motivos Estamos de acuerdo con las opiniones que señalan que el poder de un personaje Depende en exceso de los objetos ahora mismo Nuestro objetivo es darle más poder al personaje Para que las elecciones de configuración sean más relevantes En lugar de que la mayor parte del poder venga dado por objetos que llevo equipados Dicho esto, es importante encontrar un equilibrio adecuado Para que la elección de objetos siga siendo importante Bueno, esto es, yo creo, el problema más grande Si lo quieres ver como un problema de Diablo 3, ¿no? Que determina demasiado de tu estilo de juego El equipo que tienes Es decir, si tienes el set de temporada, por ejemplo Y tienes las habilidades y los talentos concretos en Diablo 3 Pues partes caras, ¿no? Pero si no, no te comes una mierda Tenemos opiniones de todo tipo por parte del equipo En cuanto a las cuestiones básicas de los objetos Ahora mismo estamos pensando en el mejor modo de diferenciar la calidad de los objetos Por ejemplo, es buena idea que los objetos de calidad mágica Cuenten con estadísticas de afijos más elevadas que los objetos raros Y que nos hablarán más de los legendarios en el futuro Vale Pues yo que sé Que no tienen claro muy bien cómo hacer la variedad de los objetos Joder, me parece un poco Ar que está bien que lo transmitan esto, ¿no? Pero, no sé Da la sensación un poco de inseguridad, quizá Sorprende En cierta medida Que no tengan como claro estas cosas Pero bueno Y aquí nos presentan el sistema de habilidades Hemos realizado cambios importantes en los sistemas de habilidades y talentos de Diablo 4 Hemos repasado un montón de comentarios de la comunidad Y estamos de acuerdo en que el sistema de talentos debería ser más profundo Esto también se aplica a la progresión del sistema de habilidades Que era demasiado sencilla Generaba conflictos con el jugador Y provocaba que no existiese un motivo relevante para gastar los puntos de habilidad Gracias a estos acertados comentarios Hemos trabajado en un nuevo sistema de habilidades Bueno, agradecer el feedback continuamente Como podéis ver Y ahora hay secciones diferentes para separar las habilidades Y las pasivas en este nuevo árbol de habilidades Echad un vistazo Vale, pues... ¿Qué pensar de esto? Ahora, desde luego parece más interesante que lo que tenemos en Diablo 3 Eso seguro Sin ninguna duda Pero por otro lado Tampoco parece muy extenso, ¿no? Entonces, claramente es algo que está en proceso Veremos cómo acaba de llevar... Qué es lo que acaba llegando al juego final Así que no afirmaría mucho esto yo en exceso Vaya Porque seguramente... No sé Quizá no llegue así, ¿no? Este es el árbol de habilidades de la hechicera Las ramas contienen habilidades y mejoras Mientras que las raíces contienen efectos pasivos Pasivas abajo y arriba habilidades Mola Mola, suena interesante No sé si se debería ir expandiendo luego el árbol Ahora, visualmente es una pasada Eso sin ninguna duda Pero no sé Podéis gastar los puntos de habilidad Que obtengáis al subir de nivel en la sección superior de habilidades Aquí desbloquearéis habilidades nuevas Más funciones para dichas habilidades Y puntos de pasiva que podréis asignar en la parte inferior del árbol Que corresponde a este tipo de habilidad O sea, por ejemplo Si tenemos una habilidad de rayos Podemos desbloquear un punto de la pasiva Que nos la mejore, ¿no? Abajo, tiene sentido Suena bien Gastad puntos de habilidad en los nodos cuadrados Para desbloquear nuevas habilidades activas para vuestro personaje Vale, los circulares efectivamente son las pasivas Mola A medida que expandéis las ramas del árbol Obtendréis puntos de la pasiva O sea, que se van expandiendo Esto es muy del Poe también En cierto modo, ¿no? Un árbol de habilidades gigantesco Y no me desagrada en absoluto Así que me encanta la fuente de Diablo Me parece súper chulo El árbol de habilidades que veis arriba Está compuesto por muchos nodos específicos Y tendréis una muestra de algunos de ellos En las capturas de pantalla Si consideramos que cada nodo que compone este enorme árbol de habilidades Afecta a cada una de ellas de forma distinta Entonces las decisiones que toméis determinan Hay importantes aumentos de poder y cambios en el estilo de juego La parte del sistema que afecta a las pasivas Comprende mejoras generales para el personaje Estos efectos no son específicos de habilidades Por lo tanto, el árbol de habilidades ofrece una buena mezcla De todo tipo de elecciones para el jugador Nos gustaría señalar otra cosa Y es que los jugadores no pueden adquirir todos los nodos del árbol de habilidades Por ahora tenemos previsto que los jugadores rellenen un 30-40% los nodos Cuando lleguen al final del juego Para que dispongan de modos únicos y diferentes De configurar sus personajes No sé muy bien qué pensar de esto A ver, por un lado En Diablo 3 no podías escoger todas las habilidades que quisieras Eso está claro En este pues tampoco vamos a poder hacerlo Pero en Diablo 3 existía el sistema de parangón Que te permitía seguir desbloqueando cosas Como si obteniendo esa mentalidad que sigues obteniendo una recompensa Hacia el final de la partida Porque subías de niveles de leyenda y tal No me acuerdo exactamente cómo se llamaban Incluso había alguna recompensa cosmética Así que en mi opinión no veo mal en sí esto Incluso te anima a hacerte personajes de la... Dos personajes o tres de la misma clase Para probar builds distintas Si no se puede re-rolear Que supongo que se podrán re-rolear las habilidades Espero que se puedan re-rolear Sería un poco violento que no ¿Vale? Y luego sobre todo porque habrá un meta también Habrá unas como muy específicas Que sean las mejores seguro Siempre porque eso pasa en todos los juegos Por mucho que quieran tratar de equilibrarlo Y bueno Que en principio eso no tiene por qué ser malo Mientras den la opción de re-rolear Y luego pues a ver qué hay hacia el final del juego ¿No? Porque a qué nos vamos a dedicar ¿No? Tiene que haber como actividades después de la historia Para seguir viciando a Diablo ¿No? Para que sea auténtico Diablo Sistema de encantamiento de la hechicera Muchos de vosotros recordaréis el sistema de arsenal del bárbaro Que consiste en la capacidad de llevar y intercambiar fácilmente Varias armas mortíferas Y dado a este personaje en un gran aumento de poder Sí, es una mecánica única del bárbaro Recordad que hablamos de ella Y este entiendo que va a ser Vamos a conocer ahora la mecánica única de la hechicera ¿No? También hemos tanteado mecánicas únicas para el resto de clases Y el objetivo principal es que cada clase disponga de mecánicas únicas en Diablo 4 Y la razón es que Diablo es un juego en el que los jugadores prueban muchas configuraciones de clases distintas Sobre todo durante cada temporada ¿No os parece que unas mecánicas específicas con fortalezas y estilos distintos entre cada clase propiciarían que probar cada una de ellas? Y el juego en sí sea mucho más divertido En el caso del hechicera hemos probado el sistema de encantamiento Funciona del siguiente modo Vale, tiene como slots de encantamiento La habilidad bola de rayos se diferencia de otras clases Cada habilidad de la hechicera cuenta con dos efectos posibles Entiendo que te la equipas Y luego seleccionas como una segunda pasiva Algo así como una segunda parte de la habilidad Las habilidades de la hechicera pueden colocarse en dos ubicaciones Una ranura de habilidad activa Una ranura de encantamiento Si asignáis una habilidad a la ranura de encantamiento ya no la podréis utilizar como habilidad activa Pero vuestro personaje obtendrá un poder adicional secundario Y puede poner tres Ok O sea que por así decirlo la hechicera cuenta con tres pasivas adicionales Bola de rayos como encantamiento obtendréis El efecto secundario de una habilidad si la asignáis a una ranura de encantamiento En lugar de una ranura de habilidad activa Vale En este caso pone que cuando se forma la energía esta En vez de esta energía se forma una bola de rayos Y no colapsa Ah suena bien tío El poder que obtengáis de los encantamientos es extremadamente importante Y podéis crear configuraciones en función de los encantamientos Las habilidades activas o ambas Ah se ve guapo el juego eh Me gusta mucho el estilo gráfico eh Lo digo siempre que lo veo Pero el tema de que sea así tan oscuro Mola mucho Aquí tenéis un ejemplo de este sistema con la habilidad meteorito Esta habilidad os permite invocar una roca ardiente del cielo Si elegís asignarla como encantamiento ya no podréis controlar los meteoritos Pero caerán de forma periódica sobre los enemigos Esta habilidad está en desarrollo y puede que cambie en la versión final del juego Bueno Eso lo sabemos que puede cambiar todo Hemos probado esta mecánica de clase durante un tiempo Y las opiniones del equipo han sido muy positivas Este nuevo sistema os permite tomar varias decisiones interesantes Y definir la estrategia De que habilidades asignar como encantamientos Ya que una misma habilidad no podrá estar en ambas ranuras Claro Pero al mismo tiempo puedes ponerte habilidades extras ¿Sabes? Es como que en realidad tienes 9 habilidades ¿No? En vez de 6 O sea que no está mal 6 Sí, 6, 6 Vale y vamos aquí yo creo que lo que debería ser la chichilla ¿No? El sistema de progresión del final del juego Es decir que vamos a hacer cuando nuestro personaje esté al máximo y hayamos terminado la historia Vale, por último hemos trabajado sin descanso en el sistema de progresión de los personajes al final del juego Debemos trabajar en esta característica tan importante un poco más Y no hablaremos de ello en la próxima publicación Pero queríamos mencionarla porque será otra fuente de poder importante para vuestra clase Vale, pues va a ser el nuevo sistema de Paragon ¿No? El nuevo sistema de leyenda Este sistema va orientado a ofrecer una mayor profundidad y rejugabilidad que leyenda En Diablo 3, o sea que va a ser una versión mejorada Y nosotros y muchos jugadores de Blizzard hemos debatido sobre la filosofía de fácil de aprender pero difícil de dominar Nos parece que el sistema de progresión Para el final del juego será la parte difícil de dominar Y esperamos cumplir con las expectativas de la mayoría de los jugadores competitivos de Diablo Tenemos muchas ganas de leer los comentarios de la comunidad sobre la renovación del sistema de habilidades y talentos Bueno, no nos dice nada más ¿No? Vale, pues de esto no sabemos nada Así que voy a opinar de lo que sabemos En principio, me encanta que intenten darle ese rollo único a las clases Ya lo dije en su momento con la del bárbaro Me gusta mucho que intenten darle unas mecánicas únicas Porque así las clases van a ser realmente más distintas Que solo en cuanto a habilidades ¿No? Y forma de luchar Pero que tengan ese toque extra único Pues le da como ese flavor, como ese sabor extra Que desde luego es agradecido ¿No? Y sobre el árbol de habilidades y tal Pues desde luego pinta mucho más interesante que en Diablo 3 Espero que no se le vaya de las manos Sea algo loco, loco estilo lo que vimos en Path of Exile Ya confundo tantos Poe Y espero, como digo, que no sea demasiado obtuso Ni que haya demasiado, tío En plan, creo que eso es una locura Lo que sí que dan a entender es que no vamos a desbloquear habilidades con el sistema de final del juego Desbloquearemos otra cosa que va a potenciar a nuestro personaje Pero va a ser distinto a lo que tuvimos en Diablo 3 Así que de momento esto es lo que tenemos Nada más Si es la primera vez que veis un vídeo de Diablo 4 en el canal Recordad que hay una lista de reproducción de todos los vídeos en la descripción Y le podéis echar un vistazo Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao Chao